¡Hola a todos! ¡Hola a todos, majos y majas! Muchas gracias por visualizar este vídeo y vamos a continuar analizando los videojuegos que lanzó la compañía Dynamic Software para el sistema Amstrad CPC. Siguiendo el orden cronológico, hoy nos tocaría ver el juego Nonamet o Nonaymet, lanzado en el año 1986, diseñado por Javier Cubedo. Javier Cubedo fue un nombre importante dentro del software español en aquella época, programado por Ignacio Abril y el artista que diseñó la portada, por supuesto, el gran dibujante Alfonso Azpiri. El argumento del juego gira en torno a un joven campesino que quiere convertirse en miembro de la caballería del rey. Para ser un noble, pues tiene que superar la prueba de deambular y salir con vida del castillo sin nombre, ¿no? Al que hace referencia el título del juego, ¿no? Y sin más, vamos a pasar a ver el juego directamente. Mientras lo vemos, vamos a comentar unas cositas. Lo primero es que el juego que estáis viendo en pantalla no lo estoy jugando yo, ¿vale? Es una partida grabada. A mí este juego se me hace muy difícil de jugar y muy frustrante. Después explicaré por qué. Primero vamos a explicar cómo funciona el juego y en qué consiste, ¿vale? Somos un campesino, queremos ser un caballero medieval. Todavía no tenemos ni espada ni ningún arma, así que vamos a patadas. Tenemos los movimientos izquierda-derecha. Podemos saltar, podemos agacharnos y, como he dicho, podemos dar patadas, ¿vale? Tenemos distintos enemigos. Algunos van por el suelo, otros hay que golpearles, otros hay que agacharte. Los que van por el suelo, que hay que saltarlos, son... Bueno, solamente uno, hay una especie de barril, un tonel, ¿no? Que va por el suelo, ahí hay que saltarlo. Después tenemos los esqueletos y los ogros, unos ogros verdes, tipo Shrek, pero más feos todavía, a los que hay que golpearles. Y después, otros enemigos, que bueno, son unos pájaros, que nos aparecen volando a la altura de la cara, o hachas. Las hachas, que alguien las lanza, no se sabe desde dónde, pero también vienen a la altura de nuestra cabeza. Y para sortearlas, pues bueno, hay que agacharse. Así que tenemos unos personajes que saltar, otros que agacharnos, y otros a los que golpear. Para superar el juego, tenemos que deambular por todo el castillo. Tenemos que buscar unas cadaveras, que están repartidas por las distintas zonas. Y una vez las tenemos, hay que buscar a un mago, que está escondido por el castillo. Si mal no recuerdo, estaba en la parte superior arriba, a la derecha. Y este te va a entregar una especie de poder, que va a quedar marcado en el libro, que aparece en la parte inferior. ¿Veis ese libro? Que está entre la parte inferior, entre el dragón y el mago, que están ahí lanzándose fuego y rayos. Bueno, pues en ese librito, a la derecha del libro, aparece el número de vidas que tenemos, y a la izquierda aparece el poder cuando se nos ha dado. Una vez hemos adquirido ese poder, debemos de bajar hasta la parte inferior del castillo, que hay como una especie de patio. Y bueno, allí en ese patio hay una cuerda, que no podemos alcanzar saltando para subir. El truco está en que a la derecha hay una fuente. Puedes acercarte con tu personaje, beber agua de la fuente, y entonces adquiere, digamos, una especie de poder temporal, que es como el super salto. Y con ese salto ya podemos alcanzar la cuerda, subir, y a la derecha nos vamos a encontrar con el dragón. Nos acercamos al dragón, sin que el mago nos haya dado el poder previamente, el dragón nos ataca con fuego y nos mata. Pero si tenemos el poder, conforme te acercas tú, le lanzas el poder, y es el dragón el que muere. Una vez muerto el dragón, nos cae una llave, cogemos la llave y volvemos al principio del juego. Y entonces ya nos aparece esta especie de cinemática, en la que se abre un portón y tú sales. Y al final del juego aparece este cartel que dice The Putty, puntos suspensivos. Yo supongo que hace referencia a la expresión The Puta Madre, ¿no? En plan, haz terminado el juego, The Puta Madre. Pero claro, un videojuego infantil, en esta época, pues no sé, han puesto The Putty y se acabaron. Ahí terminas el juego. En fin. A mí este juego me gusta, en cierto modo, me gusta por el colorido, me gusta por los gráficos, muy buenos para la época. Pero, como he dicho antes, me resulta muy frustrante porque tiene muchísimo input lag. Aprietas un botón para que el personaje reaccione, se mueve izquierda, derecha o salte, o dispare, o lo que sea. Pues hay un tiempo de reacción desde que tú pulsas el botón hasta que el personaje reacciona, ¿no? Y a veces es muy largo. Tú pulsas el botón para que dé una patada y tarda como un segundo, un segundo y medio en dar la patada. Entonces tienes que calcular muy bien el tiempo, presionar el botón antes de que el personaje lo tengas encima para que le dé tiempo de golpear o a desgacharse o de saltar o lo que sea, ¿no? Entonces este input lag a mí me mata, me mata, me vuelve loco. No puedo jugarlo porque estamos acostumbrados a los juegos de ahora en los que la reacción del personaje es inmediata, ¿no? Luego tiene otra cosa que no me gusta nada y que me parece también bastante, no sé, muy mal, ¿no? Es que el personaje cuando se agacha, te viene un enemigo por arriba, ya sea un hacha o un pájaro, no puedes permanecer agachado el tiempo que quieras, ¿no? Tú le das al botón para agacharse y el muñeco se agacha, uno, dos, en los dos segundos se pone de pie solo otra vez, aunque mantengas el botón apretado para abajo, ¿vale? Entonces tienes que calcular el momento de agacharte cuando el personaje esté muy cerca porque a los dos segundos se va a volver a levantar, se pone de pie y a veces se pone de pie antes de que el enemigo haya terminado de pasar por encima tuya, se pone de pie y te matan, es muy difícil, ¿vale? ¿Por qué demonios el personaje no se queda agachado? Otra cosa que me parece injusta, ¿vale? Muchas de las cadaveras están, cada nivel, se encuentran al final del scroll, ¿vale? Del movimiento de pantalla, tú vas a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, cuando llegas hasta el final, que ya no hay más pantalla, al final de la gina de la derecha te encuentras la cadavera. Entonces cuando vas a cogerla, de fuera del margen de la pantalla, te aparece un enemigo. O sea, tú estás en el margen de la derecha, lo normal es que los enemigos te vinieran únicamente por la izquierda, para que tú pudieras verles y puedas reaccionar. Pero si tú estás en el margen de la pantalla, en el borde, cogiendo la cadavera y desde fuera del margen, por la derecha te aparece un personaje, ese enemigo tú no lo ves, no hay forma de que lo veas. Es súper injusto, ¿no? No te puedes aprender qué enemigos te van a venir por dónde, porque son completamente aleatorios. Entonces, dependiendo de qué enemigos te vengan y en qué orden te aparezcan, hay momentos que son insalvables. Porque, por ejemplo, viene un barril por debajo, tú tienes que saltar, pero automáticamente detrás del barril aparece un ogro. Entonces, cuando tocas el suelo, tienes ese tiempo de input lag, que tienes que pulsar el botón y tarda un segundo y medio en dar la patada, pero tú caes, el enemigo ya lo tienes encima, y no hay tiempo para dar la patada. O sea que, hagas como lo hagas, ahí estás muerto. Es injusto, porque los videojuegos, todas las situaciones, tienen que tener una fórmula para poder escapar. Es injusto, que los enemigos aparezcan en un orden en el que es imposible que los puedas sortear. Entonces, muchas veces, que puedas terminar el juego o no, depende de esa aleatoriedad con la que aparecen los enemigos. Habrá momentos, habrá partidas en los que puedas superar el juego, y habrá partidas en las que, por mucho reflejo que tengas, y por muchas veces que hayas jugado, no vas a poder terminar el juego. Entonces, bueno, a mí eso me parece bastante negativo para el juego, y es lo que hace que este juego no me guste. Cuando era pequeño sí que me gustaba, pero ahora después de jugarlo, y después de haberlo analizado bien y haber visto que hay situaciones en las que no puedes salir, en las que no te puedes librar, pues eso hace bueno que el juego se arreste en muchos puntos. Y en fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Este ha sido Nonamed, o Nonamed, para Amstrad CPC. Si el vídeo os ha gustado, os ha resultado entretenido, podéis darme un like. Si no, no me lo deis, me importa un input lag. Como siempre digo, estos son los juegos que nos tocó jugar a los niños de los años 80. Y ahora ya me voy a despedir, no sin antes recordarles que todos nosotros somos los habitantes del universo 7. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.